¿Qué pasa? ¿Está lista? Tiene una? Ten cuidado y se sientan. ¿A qué pasa? ¿A dónde está? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¿Ponoha va a pasar el avión? ¿Por qué va a pasar el avión? ¡Ah, por favor! ¡Ah, ahí está! Esto significa que vamos a ir a... ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Vamos! Ah... Si... si van a... si van a salir de ahí ¡Oy! Así me mató ¡Ojecimos marcados! ¡Matemos 2! ¿Qué ayudan de aquí? Yo creo que si era ¡Apa, ataque! ¡Ah, perdóname! ¡Ah, perdóname! ¡Ah, salgo ya! ¿Para hacer el...? ¿Para hacer el...? ¿O para no hacerlo? Es que hay gente antes de saber que traba solo ¿Qué dijo? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah, hay uno aquí conmigo y no tengo balas! ¿Dónde voy? Definitivamente hostil ¿Sigo sin tener balas? ¡No me lo puedes ver! ¡Carga mendigas armada! ¡No puede ser! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Para eso es! ¡Jajajaja! ¡Andale! 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 ¿Era una negrita va? No, no, era otra moneda ¡Ah, caray! Creo que si es que no traigo balas, cabrón ¿Qué pasa? Necesan, hoy ¡Espechirlo aviude! ¡Están observando! ¡Contacto al frente! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Gaddle! ¡Ay! ¡Vamos! Como que pura pistolita como que no sale el pedo Uno de tus aliados volvió al juego Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área Hostiles entrando al agua Vigilen el cielo ¡Estamos a salvo! Abajo tienes uno abatido a los dos ¡Ah! Bueno, entró otro, chingaste Uno de tus aliados volvió al juego UAV enemigo activo ¡Se disparan! Uno para los bastardos Tiene una entrega de armamento Miembro del pelotón redesplegado Caja de suministros de indicada Marcando su ubicación Porque lo hice bien rápido ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Objetivos a encontrar! ¡Vamos por el siguiente! ¡Los mercenarios tienen un helicóptero! ¡No les podamos expostarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con eso aprenderán a no meterse con su pelotón! ¡Miembro del pelotón redesplegado! A ver, estaba un Rambo arriba Este, pues cuando lo maté no sé si había otro Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Caray ¡Miembro del pelotón! ¡Miembro del pelotón! ¿Qué onda mi buen? ¿Ya te enojadías? ¡Miebu, ahora sí! ¡Miembro del pelotón! ¡Miembro del pelotón! ¡Jajaja! Cuando son vea porno más como que ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Quería decir a mí pero no lo escuchaba jajajajaja Aaaaah ya no empezaron, ves Cuéntanos, cuéntanos Vamos a ver un bot de este vato ¿Qué? ¡Soltando el enemigo HeB sj Ay detrás de ti no me mataron Deje a mi amigo y fue una fregada Ahí senté que me mataron Ahí había tragado Aaaaah vi para atrás Vamos por el segundo Abatido por segundo Buena Dentro del perotón redesplegado Muere culero Ah, tú eres el que me mataste ese rato Hay uno aquí dentro Punto de encuentro establecido Aquí hay uno, aquí hay uno Estamos a salvo Ándele, qué bueno No, a ti, pero ya no mató a su compa Su compa el Rambo Ya van varios que llevan esta partida Apúrate a salir Son los mismos Anda, anda ahí la pelona Y el Rambo Y el rojo Son los mismos vatos menos Solo quedan 25 5 Miembro del perotón redesplegado Tras, hacia atrás Uno de tus aliados volvió al juego 5 Miembro del perotón Apunto Ahí Están aproximándose Zona secular reubicada Tiene de la Tiene de la Ah, cדım LES Tiene la Que bueno, que bueno ¡Ese es este grupo! ¿Aonde se fue el muro desgraciado? Me metió en la otra casita, de atrás Ah, ok Acabo de ir por él porque... ¡Vamos! Cambia ese pelo Es que ya no deben de caer aquí chavo Ya vieron varias veces que nos la arman Jejeje ¿De dónde? ¡Mira, se están muy cerca! Vámonos, vámonos, vámonos Todavía estamos aquí en el circuito ¿Dónde estaban los flequitos? Allá desaparecieron Ya acaban de tronar, aquí están ¿Visualizando objetivo? Todos los kills que llevamos ¡Hagamos esto rápido! ¿Pero los mismos vatos nomás? Que han estado aquí poniendo gordo ¡Jajaja! ¡PUABÉ! ¡INEMIGO! Ah, se cerró. Pues que se la coman. Nos podemos ir por abajo. A ver, dispárenme. Su mona hace cara de disparo. O sea, abre la boquilla y hace un gesto. A ver, si no me matan, si no, pues vale lo que hace ya. Voy a ir al punto que marqué. Para irnos por abajo. Ya me fui, chavuz. Ok, voy contigo. Ay, al... Me hubieran tomado botito. Yo... Te tomé video, ahorita te tomo, pero te lo pasas. Está bien botanilla. Está bien tranquila de repente. ¡Eeeeh! Esa loca. Ya ves que te de la carilla de unos pedillos. Y de repente... ¡Eeeeh! Se acabó el tiempo. Objetivo no completado. Quedan 12. No es por presionarnos. Tenemos, tenemos uno aquí adentro. Tenemos uno aquí adentro. ¡Me está moviendo! Oh, solo que esté arriba. No, traten de no hacer ruido. Te cubro por atrás. Yo quiero hacer ruido, muy bueno. ¡Eeeeh! ¡Venga! Hágalo, siéntase libre. ¿Se escucha si abre una puerta si ahora? Sí, pero... Venga, venga. Le voy a enseñar cómo la abre sin quedar ruido. Y para empezar no agarre cajas. Pero voy a contar. Se para enfrente de la puerta. Pares enfrente de esta puerta. Y luego apunte como que vaya a disparar. Punto de encuentro establecido. Y ya que esté apuntando como que vaya a disparar. ¡Ábrala! ¡Hostia! ¡Estoy entrando al área! ¡Vigírenme! ¡Mierda! Ahí está, ahí está, ahí está. Se mataron. ¡Ah, qué buena! Equipo aniquilado. Bien, nadie. ¡Nombre! Estamos en... ¡Nombre! Estamos en la mera Piper. ¡Más queridos! ¡Saquen para lugar, chavos! ¡Saquen para lugar, eh! Vamos para los laguitos. Igual. Ah, mami, dinerillo. Ah, no me ha traído 300 pesos. Ahí va el mío. Así espero... ¡El gas está muy cerca! Tíralo. El gas se va a mover por acá. Ahí ya... ¿Te da el dinero? ¡Ay! ¡Ah! Ah, ya no puedo ir a la tienda como quieras. ¿Vamos a ir para arriba? Ah, espérame. Hay gente adentro. Hay gente adentro. Hay gente adentro. Hacia acá. Contacto al frente. ¿Está adentro de la casita? No, bueno. Ellos son los que están arriba. Nomás que saben qué. El gas está muy cerca. Porque nos vamos a tener que mover juntos. O separados. A él le voy oliendo el pañalote. Ah, sí. Está por los aéreos. No puede ser. Mira. Están abajo ustedes. Están abajo ustedes. Abatí a uno nada más. Sin muertos. Justamente cuando salí. Qué bueno, muchachos. Terminemos esto de una vez por dos. Ahí las tengo. Están acercándose. Reubicando zona segura. No estoy muerto. Están peleando acá atrás. Sí. Se está moviendo. El gas está muy cerca. Vamos hacia la zona. Venganse para acá. El gas viene para acá. O los esperamos aquí. Porque el gas viene para acá. Tienen que salir de ahí. Tienes que salirte. Ahí está. En el blanco. ¿Queda uno? Sí. Ahí está donde mismo. Todo el lado en el gas. ¡Contacto! Con la segura reubicada. Salió la Winnie. Enminamos a todos los equipos enemigos. ¡Bien hecho! Salió la Winnie. Salió la Winnie. Tomé la botella y parme. ¿Hala? Yo subo primero. Sí, sí. ¿Verdad? La porno va. Tienen kilos como si no les hubieran patado cada vez. Jajaja. Como si no hubieran patado como cuarenta. No estuvo tan mal. Jajaja. No estuvo tan mal. Poincón. Más allá. un montón.